Carlos Navarro, ex concursante de Grand Hermanos VIP, está en búsqueda y captura porque no se presentó para ingresar en prisión. Pero vamos a recordar un poco por qué, quién es y todo eso te lo voy a contar ahora mismo porque esa es noticia de última hora caliente. Lo están buscando, aunque tiene hasta el 2027 para que se encuentre de una manera. Y una vez después del 2027 ya se buscará, digamos, por las fuerzas de seguridad ya en plan fuerte, ¿no? Para que se entienda. Ahora, quédate aquí para contarte todo eso. Quédate aquí. Bueno, este señor está condenado a sobre seis años de prisión por un maltrato continuado y por agresión a su mujer y una mala vida que le dio a esta señora. Pero vamos a contarte rápido. Él es popularmente conocido como el Jochas, ¿no? Que es el alias con el que se bautizó en la televisión. Él es de Barcelona y fue uno de los concursantes más polémicos, como vengo diciendo, de esa edición del año 2001. Uno, recuerdo perfectamente que ya yo decía que este señor no es que era violento por tema de audiencia, para generar contenido, sino porque se demostró que era así, porque más de una vez casi se llega a las manos en verdad, verdad. De hecho, él llegó allí y fue expulsado a los 18 días de ese programa, aunque él conoció a Faina, quien fue su esposa después, que fue la que interpuso esa denuncia contra él por maltrato. Fue expulsado de forma disciplinaria tras tener un comportamiento agresivo y violento con su compañera y actual mujer, Faina en aquel momento, actual mujer, obviamente, ¿no? Porque estábamos hablando de quién era él, ¿no? En ese momento, en el 2010, tal, todavía era mujer de él. Pero, este concursante, que le llaman el Jochas, que en realidad se llama Carlos Navarro, fue condenado por el juzgado, obviamente, de lo penal, número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, a 6 años de prisión. Porque recuerden que ella es Canaria, la chica Faina. Tras ser acusado como autor de 7 delitos, dicen, 6 de ellos consumados en la persona de su exmujer y sus dos hijos, y un séptimo contra la nueva pareja de su exmujer, de la marinera. Entonces, no se presentó el día 14, que es cuando se tenía que presentar el 14 de noviembre, y por eso se ha dictado un auto de búsqueda y captura contra este señor, que se tiene que presentar sí o sí, porque si no se puede meter en un serio lío. Pues eso, pero entonces, ¿qué dice Faina, la ex de él? Porque ella quedó bastante traumatizada. De hecho, hizo entrevistas donde contó todo, pero lo único que no me gustó es que se posicionó con Rocío Carrasco cuando lo de ella sí que estaba sentenciado y que sí que estaba claro, ¿no? Entonces, claro, son 6 años, este señor tenía que presentarse voluntariamente, el tiempo tenía que presentarse el 14, el tiempo que establece un poco la norma es entre 5 y 10 días después de que se sale la sentencia. Ya está en búsqueda y captura, pues tiene que estar pendiente, ¿no? Porque puede empeorársele todo el panorama a este señor. Porque la sentencia fue publicada este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que declara aprobado los Carlos Navarro, es autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, por lo que le condena dos años de cárcel, cuatro de prohibición para portar armas y cuatro de alejamiento en comunicación con sus mujeres e hijos y otros cuatro de privación de la patria potestad. Tiene ahí telita que esto es lo que se suele hacer en un caso así, ¿no? Cuando es por maltrato habitual hacia la mujer, por ejemplo, ya te quitan la tutela, la patria potestad, y te quitan, si tienes armas o lo que sea, o simplemente te prohíben usar armas, portar armas por cuatro años, aparte del alejamiento y la en comunicación con la mujer e hijos. O sea que está bien la sentencia. Ahora, ¿por qué este señor tiene ese carácter? Es que yo flipo porque muchos pensaban, ay, que da contenido, es así, qué loco. Pero yo creo que ella tenía que haber visto con quién se iba a casar, porque eso ya estaba muy cantado, estaba muy claro que este señorito iba a ser así, porque es imposible que después no le fuera a hacer algo a ella, porque ese carácter, los que vimos ese gran hermano en el 2001, tenéis que recordar cómo se comportaba este señor ahí, de hecho, a los 18 días de concurso, a la calle. Lo echaron a la calle porque, nada, pues se pasó, se pasó. Incluso discutía con ella de una manera muy heavy allí. Entonces, claro, vamos a ver qué es lo que dice ella. Ella se ha pronunciado para el periódico La Razón, creo que ha hablado con Marina Snal, la periodista, y dijo muy claramente que confía que la justicia actúe y lo cojan, que cojan a esta persona. Dice, me enteré hace unos días, estoy esperando a que lo cojan, confío en la ley, menos mal que estoy lejos de este señor. Exacto, y ella dice por aquí también que me considero afortunada de vivir tan lejos, sinceramente, que haya que coger un avión y que haya aeropuertos y muchos kilómetros de por medio da bastante tranquilidad. Pero no puedo dejar de pensar en las mujeres que, por desgracia, tienen a esa persona al lado. Ella contó que por ello asegura sentir intranquilidad porque Navarro no esté localizado. Eso le da a ella, dice que dormía con un lápiz afilado para defenderme, pero vete de ahí, aunque sí que entiendo que se crea un círculo vicioso, obviamente, ¿no? Ella dice, me da pudor contarlo, eso lo contó ella en el 2021, que dio una entrevista en lecturas, contó claramente lo siguiente. Me da pudor contarlo, yo muchas veces dormía con mis hijos y él entraba y me sacaba. Una vez me arrinconó contra la pared y con su frente pegada a la mía me cogió del cuello. La noche siguiente dormía con un lápiz afilado para defenderme. Si hubiera cogido un cuchillo, habría admitido que estaba en peligro real. Una parte de mí no quería admitirlo. Bueno, cosas, vicios mentales que se crean, porque esa es una situación real heavy. Entonces, mucha gente estuvo en desacuerdo cuando ella se puso a decir que entendía a Rocío Carrasco. Ya ahí esto lo dejó a gusto del consumidor, porque yo sé cómo son las cosas, ¿no? Cada quien que opine lo que quiera, pero bueno. Este señor está buscado, no acudió al juzgado en Barcelona. Anoya, Barcelona, para ejecutar su ingreso en prisión. ¿Por qué fue realmente esa condena? La que, hablando ya para especificar, fue la condena de 5 años a 8 meses de cárcel. ¿Por qué? Eso se lo impusieron en el juzgado de Gran Canarias por delitos de malos tratos y lesiones. Y está apenado de 6 meses a 2 años, ¿no? Ahí está la primera. El otro delito es de maltrato habitual, que ese está apenado de 2 a 5 años, de 2 a 5 años. Y ese es el 148 delito de lesiones, ¿no? Porque son... a él lo juzgaron por dos delitos, ¿no? De lesiones y de maltrato habitual. El maltrato habitual en el 173 y el de lesiones en el 148. ¿Vale? Pero el 148.4, que es el que, si la víctima fuera, hubiera sido esposa o mujer, que estuviera... estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Y de 2 a 5 años. Así que ahí también se mezcla el tema con los hijos. Y claro, de 2 a 5 años, el otro de 6 meses a 2 años. Entonces ahí, claro, hacen el estudio y tal, y al final concluyeron que tenían que ser 6 años de cárcel. No sé cuánto le habrán puesto, no especifican cuánto le habrán puesto por el de lesiones. Y por el de maltrato habitual. El de lesiones va de 2 a 5 años, pues le habrán puesto, supongamos, 4. Y el otro, pues le habrán puesto 2, porque el de maltrato habitual a la esposa va de 6 meses a 2 años. Por tanto, estas cuentas, no las voy a complicar la vida con esto, pero lo que sí está claro es que a este señor ya se le veía la patita que era así. Yo no entiendo por qué ella... Y es que vimos muchos programas en Crónicas Marcianas. En todos los programas que lo invitaban siempre acababa casi a golpes con las personas. En el gran hermano ni se diga. Yo ya me acuerdo que ya comentaba en esa época que, cuidado, que esta señora está se enamorando de él. Y yo pensé que iba a ser una relación solo de gran hermano y ya está. Pero se pusieron en serio. Le dio hijos y todo. Entonces, ¿en qué punto ella pudo zafarse de ahí? ¿O cuándo empezó eso? Eso sería bueno que lo contara. ¿Cuándo empezó ese maltrato? O ella por lo menos a darse cuenta. Porque el que me diga a mí que no se da cuenta que te empujan y te tiran contra el piso no es un maltrato. No sé cómo puedes traducir eso. ¿De qué es entonces? Si te empujan y te tiran para el suelo tu marido o tu esposa. Es un maltrato. No es una nada. No es otra cosa. No sé. Pensando lógicamente, ¿no? Si eso me habrá pasado alguno. Pero bueno, siempre estoy pendiente de vosotros. Es lo que os quiero comunicar. Y vamos a ver en qué queda todo esto. Porque este señor tiene que personarse al sitio que estaba citado para el 14 entrar en prisión. Pues ese hombrecito, si eres tan hombrecito para alzarte, pegarle a una mujer, pegarle a tus hijos y que se comprobó y te sentenciaron a seis años de cárcel, seis años y cinco meses. Entonces, pues mira, eso tienes que enfrentarlo porque si eres hombrecito para una cosa, también tienes que ser hombrecito para lo otro. Que es ir a prisión porque te lo buscaste. Te lo buscaste. Hay que cumplir. ¿Que no estás de acuerdo? Pues recurre. Seguramente recurriste, claro. Seguramente recurriste y por eso no... Y como vio que la audiencia de Las Palmas lo confirmó, esa condena, en el 2021, de cinco años a ocho meses de cárcel. Pero estaba citado para el ingreso en prisión el 14 de noviembre, como os digo, según todo lo que se está reflejando el día de hoy. Están buscándolo como aguja en un pajar. Ya aparecerá. Tiene que hacerlo porque le conviene para su pena. Ya empezó con mal comportamiento. Si te pones a ver, ya empezó con mal comportamiento porque entrar en prisión voluntariamente tiene sus ventajas. Lo más importante es que podrás elegir a la prisión en que quieras cumplir. O sea, si él entra en voluntariamente, va y cumple voluntariamente en presentarse, entras en prisión y puedes quizá elegir una prisión donde quieras cumplir. Pero en caso de ser detenido, el juez será quien decida. Ese es el problema. Ahora te fastidia si dices, bueno, ahora vas a entrar aquí. Vas a entrar allí. ¿Qué prisión tienes que ir y cumplir allí tu condena? En caso de que pidas un traslado, requiere muchos meses y no siempre se consigue, amigos. Así que bueno, pues eso es así. Lo dejo hasta aquí. Dale like a este video si te gustó o si compartes algo. Sobre todo comenta. Sobre todo comenta que a mí, para mí, la opinión de mis seguidores son oro. Que aunque no los puedo contestar todos, obviamente, pero los leo todos. A lo mejor se colará alguno una respuesta dentro de una respuesta de la respuesta que no llego hasta ahí. Pero a todos, digamos prácticamente todos, supongo que los leo.